Amigos, como siempre es un gusto poderlos saludar después de este juego número 3 de la serie mundial del 2023 en donde los Texas Rangers vencieron 3 carreras por 1 a los Arizona Diamondbacks unos D-backs que pues no tuvieron la fortuna con los maderos, aparecieron con la pólvora mojada muy lejanos a los D-backs que vimos allá en Arlington en el juego número 2 después de vencer a los Texas Rangers 9 carreras por 1 hoy literalmente aparecieron con la pólvora mojada y no pudieron hacer mucho por ahí pues Manuel Rivera, el antesalista, pegó un doblete por la raya del derecho se logró envasar y después Gerardo Perdomo lo remolcó al Pentágono para la única carrera esta noche en el juego número 3 aquí en Chase Field 48.500 personas que se quedaron con ganas de mucho más pero no pudieron celebrarlo mañana juego número 4 en punto de las 5 de la tarde con 3 minutos Arizona tratando de ganar para empatar entonces el compromiso del Clásico de Otoño del 2023 muchísimas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales les recuerdo que también tenemos nuestra página en internet www.12news.com diagonal español con toda la información de esta serie mundial con videos, con notas exclusivas y mucho pero mucho más y también recuerde entrar al canal de YouTube de 12 News tenemos nuestro apartado en español con todos estos videos y mucha más información para que usted esté muy bien enterado de esta serie mundial del 2023 yo me despido de ustedes con muchísimo gusto yo soy Erick Monroe y desde el Chase Field la casa de los Arizona Diamondbacks para 12 News en Español yo soy Erick Monroe y desde el Chase Field